Eso que te falta cuando estás con él, que te mire y que te haga sentir mujer No te mientas que nunca te hará el amor, como yo, como yo Cuando tú se acercas en el corazón, es cuando mi boca se perdía en tu piel No hay que hacerle fe cuando ya no hay amor, no hay amor Es imposible que te quiera como yo, nunca hay nadie que te quiera como yo Déjame que te cambie la suerte, es imposible que te quiera como yo, nunca hay nadie que te quiera como yo ¡Suscríbete al canal! ¡Hera! 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 Marcos ¡Jagros! ¡Ya Molón! ¡Cuando con Marcos